Hoy te traigo pan y vino. No sé si te gustará, pero los failes dicen que da calor. ¿No podías bajar tú y comértelo aquí? ¿No podías bajar tú? ¿No te doy miedo? No. ¿Sabes entonces quién soy? Sí, es Dios. ¿No podías bajar tú y comértelo? Eres un buen niño y yo te doy las gracias. Pues los failes dicen que soy malo. ¿Y qué dice Manuel? Pero tú lo sabes. ¿Está contento? Sí. Hablamos de ti. Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino. Me gusta. ¿Te... ¿Te dolía? Mucho. Estás muy callado. ¿Qué piensas Marcelino? ¿Que dónde estará tu madre ahora? Con la tuya. ¿Y cómo son? ¿Qué hacen las madres? Dar Marcelino. Siempre dar. ¿Y qué dan? Dan todo. Se ganan a sí mismas. Dan a los hijos sus vidas y la luz de sus ojos. Se ganan a todos hasta quedarse viejas y arrugadas. ¿Y feas? Feas no Marcelino. Las madres nunca son feas. Me tengo que ir. Nos llaman. ¿Y tú quieres mucho a tu madre? Con todo mi corazón. Y yo la mía más. Bien Marcelino. Ha sido un buen muchacho. Y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Dime. ¿Quieres el fraile como Fray Bernardo? Como Fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo Manuel? Solo quiero ver a mi madre. Y también a la tuya después. ¿Y quieres verlas ahora? Sí, sí, ahora. Tendrás que dormir. Pero no tengo sueño. Ven. Yo te lo daré. Bueno. Duerme, pues, Marcelino. ¡Suba! ¡Suba el todo! ¡Falcelino! 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 No, no. No, no.